¡Oh! 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 ¡Hola mis nicoritos y nicoritas! Sí, hoy hay dos explosiones porque esto es la parte 2 ¡Qué ingenioso que soy! ¡Madre mía! ¡Que alguien me dé un premio! Hace unos días tuvimos un gran story time en mi canal Donde os contaba como unos amigos y yo Nos metimos en una casa abandonada Muy creepy la verdad Demasiado creepy Y llena de fotos antiguas Y de cosas bastante perturbadoras ¡Madre mía! Me estoy dando cuenta Que mis story time cada vez se parecen más A una nueva serie de Netflix Como yo os dije mis amigos y yo Íbamos armados con un palo para pinchar un pollo Un minibate, una linterna a pilas Y una tabla con un clavo en la punta Teníamos un armamento de la hostia Y lo último que os conté fue que entramos a la casa abandonada Y nos encontramos una jodida biblia satánica Vale pues me habéis comentado Un poco, un poco, mucho, un poco Bastante, me habéis comentado mucho Que queríais la segunda parte Casi 1800 comentarios Y aquí os la traigo vale porque Nico cumple sus promesas Eh bueno creo que esto aún no lo había comentado Y os estaréis preguntando que ¿Por qué tengo el pelo de color zanahoria? Y hay una muy buena explicación Y es por culpa de Twitter vale Hace unos días puse un tweet En el que dije que si conseguía 100 retuits Me iba a teñir el pelo de azul Y vosotros me queréis ver con el pelo azul Porque han habido muchos retuits la verdad Y esto pues es el proceso vale Parece rojo pero se está decolorando Para ser azul Así que bueno supongo que para el mes que viene Pondré de nuevo una meta de retuits Y me haré el pelo de algún otro color vale En algún momento os avisaré y vosotros votaréis Que queréis que me haga en mi cabeza Que clase de destrozo queréis que me haga Vale pues vamos a seguir justo por donde nos habíamos quedado En el anterior story time Era el momento de la biblia creepy Cuando vimos la biblia esa terrible Mi amigo empezó a leer todo lo que ponía en voz alta No recuerdo muy bien que era lo que ponía Básicamente porque fue hace unos 7 años Y además porque yo los traumas intento olvidarlos Pero era algo como Non scolae, sed vitae, veluminespertis pro elo Era muy raro todo Así que en un momento de acojonamiento máximo Uno de mis amigos Trevor Le quitó la biblia oscura de las manos a Shadow La puso en el cajón Y se fue corriendo del piso Pero corriendo en plan bruto vale Dando pasos super bestias Yéndose hacia afuera del piso En ese momento en la casa estaba todo oscuro Y apenas veíamos con dos linternas Así que imaginaos la impresión que nos dio Que Trevor quitase el libro, lo soltase Y se fuese corriendo como un enfermo mental Ahora que lo pienso vaya capullo el susto que nos dio No sé yo pensaba que estaba como la niña del exorcista Poseído o algo La verdad es que nos acojonó bastante El caso es que nosotros hicimos efecto dominó Y al escuchar a Trevor gritar y correr como un loco Salimos gritando y corriendo como unos locos Acojonados pensándonos que algo nos perseguía desde atrás Lo que antes habíamos tardado casi 20 minutos En explorar del piso Que habían sido la cocina y un par de habitaciones más En ese momento lo hicimos de vuelta Corriendo y gritando En menos de 3 segundos Llegamos a la sala esta en la que era nuestro cuartel Nuestra base secreta Y nos tiramos al suelo contra la pared Mirando la puerta y sin quitarle la vista a la puerta Muertos de miedo con nuestras armas así Pensando que iba a salir algo Cuando en realidad simplemente era que Trevor se había asustado El caso es que estábamos en el suelo como Esto es demasiado Un match para mi body Estábamos traumatizados Nos habíamos asustado de nosotros mismos Madre mía pero que penoso Vaya panda de cagados estábamos hechos Es que me vergüenzo de mi mismo Madre mía Esa vez nos fuimos de la casa Fuimos a un parque Compramos unos bollos de chocolate Y nos quedamos dando vueltas Y hablando de lo que había pasado Para intentar quitarnos el miedo Es que imaginaos esta situación Encontrarte una biblia satánica Y que tu amigo se ponga a leerla En plan conjuros de película de terror Pues asusta Asusta mucho La verdad es que en ese momento Yo estaba como Tengo miedo Y Sado estaba como Yo también tengo miedo Y Trevor estaba como Tengo hambre No También tengo miedo La verdad es que yo también tenía hambre Pero bueno Lo que os voy a contar hoy Es peor que unos conjuros raros De biblias satánicas Porque yo os he dicho Que iba a hablar de muertes De militares Y de denuncias Y es real Madre mía Ahora que lo pienso No sé como no acabamos en la cárcel Estábamos haciendo cosas Bastante ilegales La verdad Unos días después Volvimos a la casa Ya nos sentíamos un poco más seguros Porque conocíamos un poco el piso Así que avanzábamos Asegurábamos la zona segura Que eso para nosotros Significaba explorar Y comprobar que no hubiesen Ni fantasmas Ni asesinos en serie Y después de unos minutos Volvimos a llegar a la sala De la biblia satánica Y bueno Por suerte Por suerte para nosotros Todo seguía tal Y como lo habíamos dejado La biblia estaba tirada Dentro del cajón Y nadie había tocado nada Ni nada se había movido Por su propia cuenta Así que tuvimos una conversación Más o menos de este tipo Shadow dijo algo como Oye ¿Seguimos avanzando Por el pasillo del fondo? A lo que yo dije Venga ¿Por qué no? Vamos allá Y Trevor también estaba de acuerdo Así que nos metimos los tres Por el nuevo pasillo misterioso Y madre mía Joder Con lo que vimos ahí dentro Si ya nos habíamos asustado De la biblia oscura No os hacéis a la idea De lo que nos asustamos Con lo que había ahí Nosotros avanzamos Hacia la habitación Tan felices Vale Cruzamos el pasillo Y habían tres habitaciones Así que se nos ocurrió Ir al además al fondo Fuimos caminando Iluminando con la linterna Y cuando iluminamos El medio de esa habitación Fue cuando vimos algo Bastante Bastante turbio La verdad Y esto es turbio en serio Turbio en serio La habitación era bastante grande En las paredes no había nada En el suelo no había nada Las ventanas estaban cerradas Y con la persiana Completamente bajada Por lo que estaban muy a oscuras Y no había absolutamente Nada en la habitación Salvo una cosa Vale Nosotros íbamos tan felices Diciendo Bueno Será otra habitación vacía Que no tiene nada Pero cuando llegamos al medio Vimos una silla Apuntando hacia la ventana Vale Como si alguien Hubiese estado sentado Mirando fijamente a la ventana La silla era más o menos Como esta que os estoy enseñando En pantalla Nosotros no pensamos Que pudiese haber nada raro Así que Dimos una vuelta Dimos una vuelta por la habitación Y luego al final Nos acercamos a la silla Para ver si había No sé Algo raro en ella Y me arrepiento De habernos acercado Fuimos hacia la silla Y cuando apuntamos Con la linterna Hacia donde te sientas Vale Donde pones el culo En la silla Había un papel Como esto Vale Como si fuese un ticket Y nos quedamos curiosos Porque era lo único Que había en toda la habitación La silla Y ese papel Así que cuando Lo cogimos en la mano Y lo alumbramos Nos quedamos Os lo juro Vale Nunca me había pasado Algo como eso Pero como que Me recurrió un escalofrio Super bestia Que me subió por toda la espalda Y me quedé como Mierda Vamos a morir aquí dentro Conforme cogimos el papel Mi amigo empezó a alumbrarlo Y se escuchaba El sonido de la linterna Vale Raca Raca Y ese papel Cuando lo leímos Ponía que era un certificado De defunción Ponía una fecha de nacimiento De creo que eran Los años 50 Y al lado vi una fecha Que ponía 2001 En ese momento Estábamos en 2011 O sea que hacía 10 años Que ese papel estaba ahí Y era un certificado De defunción Que más tarde descubrimos Que era de la mujer Dueña de ese piso Os podéis imaginar El acojone que teníamos Nosotros en el cuerpo En ese momento Al encontrar un papel Que ponía que en esa casa Había muerto una señora Nuestras cabezas No podían con tanta información Y explotaron No, no Literalmente A mi amigo Trevor Le explotó la cabeza Le intentamos reanimar Pero no Se murió Vale, ya, ya Ya, tonterías aparte Pero lo mejor de todo esto Es que nuevamente Tengo una foto Que documenta todo esto Y nuevamente Es una foto borrosa Porque estábamos en 2011 Los móviles hacían fotos Muy malas Y teníamos miedo Sé que es una foto horrible Que se ve muy borrosa Pero es la única prueba Que tengo De que eso De verdad pasó Pero queréis saber ¿Qué es lo peor? Sí Cuéntanos ¿Qué es lo peor? Lo más creepy de todo Y esto no es inventado Es que más tarde Los padres de mi amigo Nos contaron Que la mujer Que había muerto Había muerto Justo en esa silla La mujer siempre Se sentaba ahí A mirar por la ventana Y había muerto Justo en ese lugar Y dejaron la silla Como recuerdo Como ofrenda Como vete tú A saber qué Con el papel de defunción Justo encima de ella Y a ver En ese momento Estábamos un poco traumatizados La verdad Vamos a recapitular un poco Para que recordéis Teníamos 13 años Nos habíamos colado En una casa abandonada Llena de fotos raras En la que encontramos Una biblia satánica Y en la que encontramos Un certificado de muerte De una señora En una silla En la que acababa de morir La verdad es que no sé Cómo nos salimos Con un trauma psicológico De ese sitio Yo solo sé que durante ese verano Yo estuve todas las noches Como tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y la peor parte Se la llevaba a mi amigo Porque él vivía justo debajo Del piso macabro Sí, la verdad es que Él sí que lo tuvo que pasar mal Mi reacción ahora mismo Habría sido Prender fuego la casa E irme corriendo A comprarme un helado de menta Y comer tranquilo Mientras miro series Pero no sé por qué A los 13 años Me gustaba explorar Después de ver el papel Este de defunción Nosotros intentamos ignorarlo Y nos fuimos a comprobar Las dos últimas habitaciones Que quedaban Una estaba vacía No tenía absolutamente nada Simplemente en una habitación normal Pero otra era una que estaba llena de trastos viejos Había una cama hundida Un baúl lleno de ropa antigua Y un armario bastante grande Cerrado Y del cual no teníamos llave Y nuevamente Tengo fotos que lo demuestran Aquí está la foto del armario maldito La verdad es que era un armario de esos bastante antiguos Y ahí volvimos a tener otra de nuestras conversaciones Otra de esas conversaciones estúpidas De cuando teníamos 13 años ¿Qué hacemos ahora? ¿Abrimos el armario? Sí, joder Deberíamos abrirlo Seguro que tiene dinero No, tío Yo prefiero no abrirlo ¿Y si hay un muerto dentro? Pero ¿Cómo va a haber un muerto dentro? No digas tonterías, joder ¿Y cómo estás tan seguro de que no hay un muerto dentro? Pues porque si hubiese un muerto dentro Olería bastante mal Mmm... Pues la verdad es que tienes razón Vamos a abrirlo Básicamente así es como decidíamos las cosas Éramos bastante impulsivos El caso es que no queríamos dejar pruebas De que habíamos estado dentro de ese piso Por lo que no podíamos cargarnos simplemente el armario Y abrirlo Así que intentamos hacerlo de varias formas Intentamos utilizar unas ganzúas Para intentar abrirlo con un clip y otras cosas Pero nunca lo conseguimos Intentamos buscar la llave por toda la casa Y tampoco encontramos la llave Y hasta intentamos forzarlo un poco Para ver si la puerta cedía Pero tampoco funcionó Realmente no queríamos romper la puerta del armario Porque si luego volvía alguno de los dueños Y lo veía roto Íbamos a ser los primeros sospechosos Y la verdad es que no queríamos acabar en la cárcel Por allanamiento de piso Y como se estaba haciendo tarde Ya se estaba haciendo de noche Y no queríamos pasar la noche ahí dentro Decidimos irnos y volver al día siguiente Y es bastante lógico No nos apetecía quedarnos dentro de la casa Por la noche Donde seguramente habrían espíritus, demonios, entidades Y vete tú a saber qué más Dicho ahora en una historia tan graciosa Puede que no suene tan acojonante como debería ser Pero estábamos muy asustados, ¿vale? Es bastante difícil de explicar Porque ponerse a explicarlo Es jugar con lo oscuro Con la credibilidad ajena El caso es que ya era de noche Así que salimos de la casa Pero decidimos prometer Que al día siguiente Íbamos a volver a investigar Qué es lo que pasaba ahí dentro Pero justo antes de irnos de la sala Y de bajar a casa de mi amigo Os recuerdo que era como la sala esta Donde teníamos nuestro cuartel secreto Y la puerta al piso estaba en una de esas paredes Pues justo antes de volver a casa de mi amigo Caímos en cuenta de que en la pared De detrás de esa columna de ahí La voy a poner en foto para que lo veáis Habían un montón de chapas y placas de metal raras Que estaban tapando la pared Y en las que no sé por qué motivo No nos habíamos fijado hasta ese momento Supongo que el haber encontrado el piso ese misterioso Había sido mucha novedad para nosotros Vale, pues vais a flipar No, no me vais a creer, vale, lo veo venir Me vais a llamar fantasma y mentiroso Porque hasta yo me estoy dando cuenta Que la historia es demasiado brutal y misteriosa Como para que parezca real Pero os juro que fue real El caso es que detrás de esas placas de metal Y esas chapas que pudimos mover Encontramos otra jodida puerta Que daba a otro piso abandonado Oh Dios mío, pero qué cojones Y sí, sé que en este vídeo os he prometido Que iba a hablar sobre militares Y sobre una denuncia Pero me he alargado mucho hablando Sobre todo lo que pasó con el muerto Y todo eso Y me va a quedar un vídeo demasiado largo Así que si queréis que os cuente Lo que había detrás de la puerta misteriosa Qué tiene que ver un militar aquí Y que os diga qué tiene que ver también Una denuncia en todo esto Comentadme abajo que queréis la parte 3 Y haré la parte 3 Que por cierto, yo no es por crearos hype Ni por inventarme nada Porque os digo que todo esto es real Pero la parte 3 Además de algo relacionado con militares Una denuncia Y la puerta que lleva a un nuevo piso También tiene muñecas Creepies en él Muñecas como esta Y no voy de broma, ¿vale? Creo que de ahí viene mi trauma Con las muñecas cuando jugaba La Yers of Fear Así que ya sabéis Si queréis saber cómo sigue Mi experiencia más terrorífica De toda mi vida Comentadme abajo Que queréis la parte 3 Y yo con mucho gusto Y muchos recuerdos traumáticos De infancia Os la contaré Por mi parte nada más Que paséis un buen día Una buena tarde Y una buena noche Esperando la parte 3 Con mucho hype Y ya nos vemos Gracias por estar un día más Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!